Si la pica, si la pica que se raque, no sé a quien le cae el guante, si la pica que se raque, si a usted le cayó la piedra, si la pica que se raque, solo raque ese compadre. Si la pica que se raque, yo no me meto con nadie, si la pica que se raque, pero tampoco me dejo, si la pica que se raque, es que una cosa es la fama, si la pica que se raque, Y otras tocan parejo ¡Vaya! Ranger Calves ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dicen que al perro más flaco Ahí se les...